Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense calculan que solo este año, más de 30 funcionarios gubernamentales han migrado hacia Estados Unidos. El asilo político luce como la opción más viable debido a las numerosas restricciones que enfrentan los nicaragüenses. Están huyendo de Nicaragua no solo funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, están huyendo de Nicaragua funcionarios de todos los poderes del Estado y de todos los estratos sociales del país. Uno de los casos más emblemáticos es el de la juez Lisette Santamaría de la ciudad de Nueva Guinea, quien denunció al partido Frente Sandinista de controlar la Corte Suprema de Justicia. Para eso uno también hace una promesa de ley, ¿verdad? Antes de ejercer el cargo. Y pues al ver que yo no estaba actuando apegada a la ley, sino que estaba haciendo lo que ellos me decían. Entonces me cansé de eso y me cansé de ser un títere y por eso tomé la decisión de salir de ahí. Opositores aseguran que hay inconformidades dentro de las estructuras del Estado, por el rumbo que lleva Nicaragua con la reelección del presidente Daniel Ortega y el control absoluto de todas las ciudades con las recientes votaciones municipales. Aquí está la oposición de brazos abiertos para que vengan, se unan al lado bueno de la historia, al lado correcto, al que nosotros nos unimos desde el 2018. Que ellos lo están haciendo un poco tarde, no importa, lo importante es que juntos vamos a reconstruir Nicaragua en el futuro. Hasta el momento el gobierno sandinista no se ha referido a los funcionarios que han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voce América.